¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí, menos trece. Y hoy, tío, os cuento lo que voy a hacer. Voy a bajar ya a la calle porque necesitamos coger mucho algodón. Es que es como es tarde. Aquí hay algodón, pues lo voy a coger ya porque hoy quiero ponerme a hacer pintura porque hoy voy a pintar. Voy a ponerme el mono de pintura. Estos típicos monos azules, bueno, en verdad el color da igual, que están llenos de pintura, de los pintores, pues voy a ponérmelo y voy a ponerme a pintar la base por dentro para que quede bestialmente guapa, ¿vale? Es mi intención. Y la pintura, estaba mirándolo, se hace con crisantemos, que tengo un montón porque planté, pero algodón ya no tengo tanto. Esto también tengo mucho. Agua turbia, pues se consigue bastante easy, ¿vale? Pero algodón estoy más seco, así que voy a coger todo el que pueda, ¿vale? Para empezar a hacer pintura durante la noche y gastar la que tengo y poder así pintar la base en la medida de lo posible. Vale. Y como os digo, mira aquí abajo algodón. Ah no, estos crisantemos. Ah no, y algodón. Vale, vale. ¡Wow! FPS. Por si yo estaba en base y he pegado un infarto de la hostia porque han venido una mini horda, de esas que vienen a veces, y las torretas se han puesto a disparar a full con su sonido a full. Y me ha dado un mini infarto. Entonces me he dado cuenta que para estas mini hordas, a ver, igual es un poco problema. Sería apagar las torretas y entonces bajar yo abajo para coserlos, ¿no? Y así poderlos lootear, no sé, tíos. En estas zonas donde hay rocas siempre hay un montón de algodón. Nunca me había fijado, pero en verdad está bien. Porque si ves grupo de rocas, tienes también algodón. Easy. A ver, tenemos 112, lo cual está bastante bien, pero me gustaría pillar mucho más. El triple o más. Ahí voy a más grupos de rocas. Me lo voy a jugar, ¿eh? Voy a estar aquí a apurar. Espero que no me venga ningún zona de tocarme los huevos. De hecho apagar esta luz. Y poner la visión nocturna. Que aunque me cueste un poco más diferenciarlo, así los zombies será mejor, ¿no? Aunque ahora que lo pienso, en base debo tener algo, ¿no? ¿También de algodón o qué? Los crisantemo, creo. ¿Dónde está el exorcista? Creo que está abajo. No, mírala. ¡Ah, qué pringada! Que aquí está haciendo un agujero, por cierto. A ver. Aquí, aquí, las luces, sí señor. ¿Tenemos algodón? ¿Algo de algodón? Uno. Amazing, ¿verdad? Me esto... Coño, tampoco tengo mucho de esto, ¿eh? No os penséis. Y de esto sé que tengo un montón. Entonces, ahora, pintura con agua turbia embotellada. Que tengo solo 18. 56 tarros. Tengo que hacer más... Tarros. Vale, iré a llenar estos mientras tanto. Estos tarros de cristal, los 50. Y pido que he pillado. Iré a llenar estos. Y después, pues ya veremos. A ver, tú. Baja para abajo. Hostias, tú. Es verdad, ahora no veo esto, ¿eh? Al caer. Tengo que encenderme algo, si no, no veo nada. Aquí abajo. Aquí, en verdad, bajaré con esto. Y cuando vaya a estar con la horda, ya me encargaré de encenderlo. A ver. Piscinita. De hecho... ¿Cómo es para esto de gasolina? Uh... Está a la mitad. El de la luz, ¿eh? El de la luz está a la mitad. A ver, no, espera. Rellena esto. Vale, 74. A ver, no está mal. No está mal. Vale. Vamos a poner a hacer la pintura. En la estación química. ¿Y tarda mucho? A ver. Uno de pintura. Tarda 13 segundos. ¡Ah! Y me da 50. Uno de pintura son 50. Amigo. Pues ya tengo pintura para aburrir, entonces. Ok. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Un, dos, un, dos, cuatro. Haremos aquí... Otros... Nueve. Vale. Haré 10 por... Haré 10 por... Estación. ¡Hala! Vale. Perfecto. Pues a ver. Entonces ahora está el tema. Esto lo voy a guardar. La ballesta. Esto lo guardo. Cogemos la pintura. Y cogemos la brocha. Level 13. Claro que sí. Y hay que empezar a pintar. Supongo que lo suyo es empezar por aquí. Aunque esta luz es un poco triste. Esta luz es un poco bastante triste. Esta luz la voy a cambiar y haré luces más guays. Porque es que esto es bastante lamentable. Es bastante, bastante lamentable. Lo que pasa es que no tengo mucho plástico. De hecho no creo que me dé para hacer cuatro luces de las guays. Porque estas son... ¿Cuál no usa...? Esta no usa plástico esta. Pero esta iluminaba menos o iluminaba más. Iluminaba igual hierro forjado y electric parts. No tengo ninguna de estas para probar. No. Vale. Dame electric parts. Dame hierro forjado. Y vamos a probar a hacer esta luz. A ver si alumbra más o menos. Voy a hacer las cuatro porque mejor que las que tengo puestas seguro que ya es. Voy a empezar pensando cómo pintar esto. Yo creo que los suelos los pintaré todos de madera. Porque madera le da un toque mucho más bonito, ¿no? ¿O qué? Tenemos suelo de madera... Suelo de madera, vale. Esto es lavalle. Esto es como parquet. ¿Esta madera? ¿O esta? Esta madera, esta madera, ¿no? Sí, señor. La pinta todo el suelo. Así laica vos. Pasa que ahí debajo... Ah, mía, también. Vale. Perfecto. Vale, tíos. Perfecto. Suelo de madera. Mira qué guapo. Tengo todo el suelo de parquet. Qué guapo. Tengo todo el suelo de parquet. Vamos a pintar el piso este también, de parquet. O sea, sí, de parquet. Qué guapo. Bestial. Vale, ¿aquí ya se ha hecho la pintura? 500. 500 de pintura más. Madre mía. Tengo la pintura que yo quiera, ¿eh? Pensaba que iba a dar solo uno. Buah, dos mil y pico de pintura. Sobrao. De hecho, si hago así... Rodillo. Claro, pinto mucho más, pero... Pinta... ¿Cómo va el pintado? Hostia mía, ¿veis? Esto es lo que no quería. Vale, vale, vale. No, pues mejor... Mejor... Así, ¿no? Vale, piso de arriba también pintado de madera. Piso de arriba pintado de madera. Entonces aquí esto es el huerto ya. Vale, esto nada. Esto no es para esto. Píntalo. Vale, suelo de madera. La pregunta es... Ahora las paredes podría hacerlas como de piedra. Como si fuesen de piedra. O una textura así. Eh, digo... Coño, tengo hasta... Cortinas. ¿Esto qué es? De ladrillo. Paredes de piedra. No hay una pared de piedra rollo... A ver, ¿esto cómo es? ¿Qué tal queda eso? O si no... Ladrillo de este. Hmm. O ladrillo de este igual. Huh. ¿Vale eso por fuera mejor? Huh. No hay más piedras, ¿eh? Creo que voy a quedar con... Bueno, está. Esto es un suelo. Esto es un suelo de baldosas. Vale, pues voy a usar... Creo que usaré por fuera este ladrillo. Aquí hay un punto muerto, ¿eh? Aquí hay un punto ciego en la escalera. Justo en la escalera. Creo que usaré... Esta no está mal, pero... Estoy entre este de abajo. Ese ladrillo. ¿Y esta madera? Pero os voy a pintar con esta madera. Todo. En vez de... ¿O qué? Coño, que dudas para la pared. Hmm. ¿Así como si fuese de arcilla? Poca broma. Dios, cuántas dudas, tíos. Necesito un decorador. Ir a la ciudad a ver si hay algún decorador. Oh. Mármol. ¿Esto es mármol? Es como mármol. Pasa que el mármol igual mejor el de color este, ¿no? Creo que lo dejaré todo pintado por ahora de... Mármol color melocotón. Era un color que estaba en la tienda. Mármol, color melocotón. Qué lor. Mármol, qué lor. Banco de trabajo no se puede pintar detrás. Tengo que sacarlos para poder pintar. Está todo pintándose bien, menos detrás del banco de trabajo. Detrás de la forja puedo pintar bien. Detrás de la estación química puedo pintar bien. Detrás del banco de trabajo, no. No me deja. Tengo que sacar esto. Ahora. Pintamos. Ah, no, eso no. Eso es... Esto es esto. ¿Veis como no me deja mirar? Ahora que entro un poquito, ya me pone pausar y ya no puedo. Se va rompiendo la brocha, eh, tío. Lo cual me da pena porque implicará... A ver, voy a probar las luces antes de que se haga de día. Sería dos, a ver. Sería uno, dos. Aquí. ¿Puedo ponerla aquí y seguir usando esto? Sí. Vale. Pues ahí, a ver. Conecta. Enchufe. Enchufe, enchufe. Enchufe con la herramienta de enchufe. A ver. ¿Cómo va esto de luz? Perdón. Perdón. Me da bastante más luz, la verdad. Esto lo apago. Casi ni se nota que lo he apagado. Sí, pondré de estas. Cuatro de estas. Vale. Pues todas estas las sacaré. Bastante mejor así. Bastante mejor así. Vaya diferencia, sí, sí. Estas luces también están bastante bien. Vale. Parece que son una mierda las otras. O sea, las que había puesto abajo. Estas son las mejores, ¿vale? ¡Guau, qué buena pinta tiene esto pintado! ¡Qué buena pinta tiene esto pintado! Ahora falta pintar el techo, tú. Con mis indecisiones de pintura. El techo lo podemos hacer... Madre mía. ¿Qué? ¿Qué tal? Te faltan dos. ¿Qué tal lo veis? Igual es mismo... Eh, no, no, no. Qué edad de cojones, chaval. Porque la luz no le da lo suficiente. Y está como un poquito oscuro. ¡Buah, sí señor! Claro, yo la veía con el foco. Pero así le da como un toque. Se ven como las... El dibujo más que otra cosa. Eso es más pinta de suelo, de pared. Pero me gusta como queda. Porque se ve el dibujo, pero no se ve el color. Y le da un toque brutal. ¡Buah, tío! ¡Qué guapo queda esto pintado! Vale, esto podríamos pintarlo de color negro. La parte de fondo... ¿Sí hay negro? ¿Hay negro? ¿Hay negro? Vale, ¿esto qué es? Granito. ¡Uh, sí, sí! Granito, na grito. ¡Granito negro! Queda brutal. Ahí está. Sí señor. Vale. Las escaleras me gustaría pintarlas de algún color rollo metal. De algún color rollo metal. Pero metal, metal. Pasa que... ¿Esto qué es? ¿Estilo qué? ¿Qué es esto? Esto es como si fuese... Cosa más rara. ¿Eh? ¿Nos voy a pintar la parte de arriba? Ah, vale. Parecen de papel. Que les vaya a pisar y se vayan a aplastar. ¡Uh! El suelo de esto, chaval. El suelo de esto. Pues me ha sido equivocado. El suelo así. Sí. Y lo otro... A ver, la parte de arriba así. ¿Qué tal así? Como de metal y el suelo como para pillar grip. Tiene buena pinta, ¿no? Esto lo pinto del mismo color. Así como de metal. Creo que sí. Creo que me gusta. Creo que ya lo tengo, tíos. Así. Que sean como bloques de metal raros. Como un metal con esta parte de grip puesta encima. ¿Lo veis? Me gusta como queda. A ver, esto también píntalo. Esto tampoco es lo que vaya a ver más. Pero vaya, me gusta. Y aquí habría que pintar esto de color melocotón también, ¿no? Porque esto es el piso de arriba. ¿Esto de color también melocotón? Sí, ¿no? Eso seguro. Y esto. Perfecto. Este piso está listo. Este piso está súper listo. Ah, no. Falta pintar esto de las ventanas de este color. El grafito. ¡Oigo, zombies! ¿Es mini horda? No, vamos a activar las torretas. O sí es mini horda. Usa unos cinco tiros por zombie, más o menos, ¿eh? Vale. El suelo del garaje debería de ser algún tipo de hormigón o algo así que se vea hormigón, hormigón. O hierro. Algo que se vea... Ah, de hecho, también esto puede ser el suelo del garaje perfectamente, ¿eh? O le pongo... Ah, sí. Así me gusta. Parece que sean como planchas de algún tipo de hierro. Me gusta. Vamos a pintarlos así. Con planchas de hierro. Esto lo pintaré rojo. El agujero. Para tenerlo claro por sí... Bueno, tampoco se vea demasiado, pero... De hecho, hago un otro color que se vea más. Amarillo. ¿Se ve mucho amarillo? Sí. Del palo. Cuidado. Aquí hay un agujero. Vale. Que se vea bien claramente. Esto píralo y seguimos pintando. Vale. ¡Eh! Este gasta dos de pintura. ¿Por qué? Este gasta dos. Y esto lo pintaré de color negro. Como si fuera un monolito en medio del garaje. Vale. Paredes del garaje también deben ser de algún material así... Duro y rudo. Es un garaje. Le damos aquí de metal. Tuberías oxidadas de metal. ¡Ah! Vale. Paredes del garaje pintadas de hierro. Y esta parte de la puerta... En vez de este, si hubiese uno que fuese todavía un... Ah, mira. A ver. ¡Ah! Y el techo. Del garaje. Esta es la parte complicada. A ver que use... ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Como el suelo. Creo que da mucho... Esta pared no me acaba de convencer esta pared, ¿eh? No me acaba de convencer esta pared. Fuck. ¡Ah! Espérate, tú. Es que hay asfalto. Esto es como asfalto. ¿No debería ser así el garaje? Aunque no quiera también como el suelo. O sea... Y esto para las paredes, ¿no? ¿O qué? ¿Esto para las paredes? Me gustaría poderlo poner vertical, pero bueno. Sí, así me gusta más. Vale, vale. Ya lo tengo, tíos. Ya lo tengo. Se está haciendo un montón... Ah, sí, señor. Sí, señor. Mira de esa esquina. Suelo de garaje y paredes así. Sí, señor. Sí, señor. Y yo no quería hacer más pintura, ¿eh? Porque me voy a quedar sin bastante rápidamente. Al final, entre prueba y prueba, gasto bastante pintura. A ver. Y ya material de pintura. Pa, 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 pa. Y hacer más pintura. Todo de asfalto. Suelo de asfalto. Es un asfalto un poco... Agrietado, pero no pasa nada, tíos. Es un garaje. Tenemos que meter aquí la moto. Tiene que ser un esto. Entonces el suelo... O sea, el techo... Lo que es las paredes, perdón. Este es este material. Y el techo. Me gustaría hacerlo de metal. Pero los metales que hay... No es que me... Vuelvan demasiado loco, ¿eh? Este metal. Voy a hacer este metal. Ah, sí, mira. Que dan como planchas largas. Vale, sí. Venga, va. Finiquitao. Piso del garaje. Acabado también. Qué puta diferencia. Parece otro sitio, tíos. Parece otro sitio. Exagerado. Aunque este piso es mi favorito por ahora, ¿eh? Con la madera. La pared como de arcilla. Aunque en verdad es... Bueno, no sé qué es. De color melocotón. Vale, a ver. Seguiría con el piso de arriba. Vale, seguiría con el piso de arriba. Pero, tíos, me he dado cuenta de que estamos a día 52. Perdón, lo pone ahí. Bueno, 53, de hecho. Por lo que ya han actualizado el loot de vendedores. Así que me interesa ir a ver si venden... Coño, hay que comer, ¿eh? A ver si venden cosas interesantes, ¿no? A ver, dame la pintura. 500 más. 500 más. 500 más. Y aquí 200. Vale. Tengo que comer también y beber. Así que vamos a comer. Este fuego de carne rico. Y beberemos té de para de oro. También muy rico. Vale. Y seguiremos pintando el último piso. El piso de arriba. La parte de fuera no sabría cómo hacerla, la verdad. Vale. Las caderas pintadas. La pregunta es... El piso de arriba, estación química. Si aquí va a haber estaciones químicas. También debería ser algún tipo de metal. La pared, ¿no? O algo... Oh, mármol. Tenemos mármol. Creo que hubiese habido mármol. A mí esto es asfalto. No. ¿Qué tal? Está aquí el cristal de... Cristal industrial, no. El cristal de esto. Cabinete... Cabinete de medicinas. Uh. Tiene hasta reflejo. Hostias. ¿Veo la ciudad reflejada? ¿En serio? Coño. No he pensado que fuese a aplicar reflejos. También tengo que coger las estaciones químicas a pintar ahí. Ok. Sí. Tiene toda la pinta. ¿Y ahí atrás qué? Aunque me parece que el cristal es un poco sucio. Bueno, de hecho está bastante sucio. De hecho está bastante, bastante sucio. Vale. Todo pintado. Estación química pintada. Esta... Este piso podría ser de otro color. ¿Vale? Pero me gusta que sea como el otro. Es decir, dejar el garaje de un color especial. Y dejar que los pisos de arriba de trabajo sean del mismo color. Ups. Perdón. Que sean del mismo color. Aunque estoy viendo que tengo que hacer otra brocha. Así que vamos a hacerla una paint tool. Dos de madera y uno de piel. Qué barato, ¿no? Fabricar. 450. Vale. Sorry. Bueno, esto lo voy a guardar, tíos. Brocha. Brocha. Brocha level 13 me la guardaré de recuerdo. Vale. A ti coge este color. Ahora pintarás más rápido, ¿no? En level 450. Vale. Con esto pintado de granito. Color negro. Granito oscuro. Lo tenemos ya listo, tíos. Piso de las estaciones químicas. Y el piso de las forjas y tal. ¿Vale? Pisos de trabajo son iguales. Y luego tenemos el garaje de este tipo de techo. De hecho, esto de aquí arriba, me he dado cuenta que esto mola un huevo. Pensad que no molaría, pero mola un huevo. Y voy a pintar esto. Ahí no sé cómo queda, pero aquí queda súper guapo. Así que lo voy a pintar de esto, tíos. Queda mucho, mucho mejor. Es un techo más de garaje. Esto, la verdad. Bueno, espérate. No sé qué deciros. Igual hasta me gusta más este. Para esto me gusta más este, de hecho. Vale, vale. Deshacer. Vale. La duda es cómo pintarlo de fuera si es que lo queremos pintar. A ver, asumo que sí, ¿vale? Para dejarlo más... ¡Ugh! ¡Tíos, qué susto! Os lo he dicho, tíos. Creo que será un niño del exorcista, ¿eh? ¡Eh, perros! Y se van corriendo tú los perros. ¿A qué disparas? A mí hay un perro ahí abajo. Le estaba dando a la verja, ¿eh? ¿Hijo puta? De hierro. El puto perro. ¿Cuántas te quedan? 27 balas. Vale. Entonces, la parte de fuera... Estos perros no son de anido, pero van a estar por aquí, ¿eh? Estos perros... Les he visto huir, pero ¿dónde han ido? Vale, a ver, por fuera, para meter el edificio por fuera... Me gustaría hacerlo todo de ladrillo. Pero... Igual queda un poco raro todo de ladrillo el esto por fuera. ¿De qué ladrillo? Esa es otra. Mola porque la brocha llega lejísimos, ¿eh? Mola, eso mola bastante. Desde la parte central podré pintarlo todo. ¿Qué os parece de ladrillo? Mola, es que es como un edificio de verdad. ¿Desde aquí puedo pintar hasta dónde? ¿Hasta dónde llega? What the fuck? Ya ve si llega lejos. Dios. What? ¿What? ¿Puedo pintar todo desde el suelo? Mola. Vale, pero esto casi está. ¿Qué os parece? Una cara del edificio de ladrillo. Hombre, la verdad es que mola. Mola porque parece una casa de verdad. O sea, típica casa de verdad, pues parece una casa de verdad de ladrillos. Una típica casa de ladrillos. Mola un huevo, tíos. Me gusta. Vale, voy a pintar a toda la de ladrillo. Sí, sí, sí. Además este ladrillo parece estar como... Es... Qué oído. Vale, tíos. Vale, tíos. Edificio entero pintado. Edificio entero pintado. Queda bestial. Mi propio edificio de ladrillo. Es un edificio de ladrillo. Ahora me gustaría pintar eso de algún color así... Perdón. De algún color así negro. Esa parte, por ejemplo... Esto es de los lados. Granito negro. A eso voy a pintar de granito negro. Vale. De hecho, creo que toda la parte de abajo la podríamos pintar de granito negro. Toda la parte de abajo. Aunque esa no la pintaré todavía. Vale, os digo la verdad. Porque es como la parte de abajo, no sé. Vale. Listo. Es tarde ya, tío. Estoy el día pintando. Pero lo que os digo, la parte de abajo me gustaría hacerla de... O sea, pintarla de color negro. Así como este grafito. Pintarlo todo esto así de color... Como el color este que está aquí arriba. Qué coño. Como esto de aquí pintarlo todo así. Pero no lo tengo del todo claro. Así de cemento también mola. Es como si fuesen los cimientos. Dios, qué guapo ha quedado. Todo de ladrillo, chaval. Me encanta. El garaje bien iluminado. Con las paredes así. El suelo de asfalto. Luego nuestro piso de trabajo. Con todo así como de color melocotón. Es bestial. Y según estaba aquí, creo que voy a... O sea, según estaba abajo, estoy viendo que... Debería hacer lo de... Poner aquí rampas, tíos. Espera. ¿Qué tengo que poner aquí? Las cuñas. Cuñas. Cuña esta. Tendría que poner. Creo que sí, ¿no? Esta cuña hay que poner aquí. A ver. Voy a poner con uno. Lo que pasa es que asumo que no podré pintarlo hasta que frague, ¿no? Hasta que se ponga... Bueno, sí, fraguado. Ah, sí, claro, así. Puedo pintar esto. Ah, ¿puedo pintarlo ya? Ah, mijo. Vale. Pues hala. Ahora sí, tíos, puedo ver un poco más abajo. Ojo, no es que vea la hostia de bien, pero un poco más y que... Ah, no, espera. Si hay una rampa... Ah, claro, una rampa, rampa. A ver. Rampa, esta. Esta será mucho mejor, ¿no? Rampa, rampa. Ah, coño, claro, así mucho mejor. Sí, sí, sí. Esta, 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 esta. Así yo estoy protegido desde dentro. Y sin embargo, puedo ver para afuera. Sí, señor. Vale. A romper todos estos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Rampas aquí for the win. Rampas for the win, chaval. Pues voy a hacerlas todas. Las de arriba y las de más arriba. O sea, estas y las otras. Voy a hacerlas. Lo que pasa es que ahora, claro, aquí en el puente... Aquí en el puente es un poco... No, aquí en el puente es una tontería. Aquí no. Aquí no porque no vería igualmente. Las de los lados como mucho, pero aquí no vería. En el lado del puente he pensado que voy a poner esto, tíos. Podemos poner esta cosa. La esquina esta... Así. Me permite ver un poco... Ups. Me permite ver un poco la esquina. No es que sea mucha cosa. Me permite ver un poco para abajo. Un par de zombies random. Me permite ver la esquina. Vale, se han quedado sin balas, eh. Ah, es por aquel zombie, ¿en serio? Estamos en el último lado de la parte de arriba, ¿vale? Tengo ya todo puesto con rampas. Aquí no se llega a ver la parte de abajo del todo exactamente, pero como veis se ve el borde del puente, lo cual quiere decir que es casi, casi, casi. Así que he solucionado, tíos. Pero me he dado cuenta al reparar el pico que tenemos muy poquito acero. Tengo que conseguir más acero urgentemente, ¿vale? Muy importante conseguir acero ya. Así que hay que poner a quemar. O sea, hacer. Hierro tengo. Clay quemé en las otras forjas. Porque sinceramente no me acuerdo. Nope. O sí. No. Entonces me podría quemar. Mucha clay. Por suerte tengo bastante, pero hay que poner a quemar. Pues si no, tíos, no podría hacer acero y no mola. Vale. Pues ahora, tíos, nada. Disfrutar de nuestras nuevas ventanas y nuestro piso pintado. Hostia, aquí. De hecho, de noche igual faltaría una luz en medio, ¿eh? Fijaos lo que os digo. De noche igual faltaría una luz en medio. Igual faltaría una luz en medio de noche. Sí. La verdad es que sí. A ver, que se puede vivir así, ¿eh? Perfectamente. Está bien. Está bastante bien. Pero una luz en medio no estaría nada mal. Y ahora habrá que poner focos enfocando al borde, ¿eh? De la base también. Para poder ver un poco de noche y tal. Dios, qué guapo. Así lloviendo, todo iluminado, todo pintado. Las torretas apuntando. Aunque no tengo balas. Así que por ese lado. De hecho, puedo hacer balas. Bala de 9 milímetros. Pólvora. Tengo pólvora. Ah, sí, tengo un montón de pólvora. Lo que pasa es que igual mejor guardarla para los cartuchos, ¿no? Esta parte de arriba no es tan primordial. Ups. No es tan primordial. Lo que haré será poner a hacer también más... Aparte de acá ve esto. Perdigón. 202. Estoy un poco cascado de plomo, ¿eh? El garaje también mola un huevo, ¿eh? El garaje también mola un huevo. Hay más gasolina abajo. Y lo que me gusta tanto es esto de aquí. No... No veo nada. No sé dónde estoy cayendo. Habrá que hacer un conducto de cristal o algo para poder bajar a la parte de abajo. Más fácilmente y más cómodamente. A ver, vamos a repostar esto. Repostar. Repostar. Y lo que haré quizás es hacer aquí un cofre. Dejar aquí un... Ah, sí, aquí tengo cofres. Pues dejar aquí gasolina. Algo de gasolina. Pues un día abajo. Y veo que está con poca gasolina. Pues reposto desde aquí y ya está. Bueno, amigos. Pues lo dejaremos aquí aprovechando que está en la noche. Vale, lo dejaré aquí. Ha quedado esto muy, muy guapo. Pues me encanta la casa por dentro y me encanta por fuera. Me encanta. Es increíble cómo ha quedado. La diferencia, tíos, de tenerlo pintado parece otra casa. En serio, es una pasada. Parece otra puta casa. A próximo día habrá que ir a buscar plomo. Habrá que ir a buscar nitrato. Y será cuando vayamos a ver a los vendedores. Vale, he pensado porque... Día 54. Actualizarían loot en el día 56, creo que es, ¿no? Así que... O sea, 55, 56, uno de dos. Así que mañana que será 54. Mañana por mañana será pronto. Iremos. Adiós. Un buen like por este pedazo de pintura. Esta base pintada. También hay que hacer un día de pintor. Tenemos que hacer un día, ponernos el mono y pintar a full. Ha sido hoy. Falta pintar la parte de abajo de negro. La jaula no creo que la pinte porque así puedo ver el tier exacto. Y si estoy reparando y mejorando, pues igual un día pierde la pintura y sería muy palo. Así que aquella parte la dejaré en crudo. Pero el resto, tío, es muy, muy, muy guapo. Así que nada, amigos. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Salud, amigos. Salud. Salud.